Con la pelea estelar de la noche, defensa titular por parte del campeón de las 170 libras, Michael Grace, frente al brasileño Otto Jadze. Haciendo su entrada, el brasileño con un récord de 20 ganados, 6 perdidos, hace su debut en Titan FC, viene de varias promotoras regionales en Brasil, sin embargo, tiene muy buen récord, muy buenas finalizaciones, se destaca por su estilo de grappling, tiene varias finalizaciones por Anaconda Choke, esta es su especialidad y entendemos que podría ser un hueso duro de Roel frente a Mike Graves. Tenemos también, señor, el campeón de las 170 libras, con un récord de 9 y 1, ha estado en Titan FC desde la versión 51 y ha tenido victorias interesantes, sobre todo su última victoria frente a Judy Belfort, Jared Gooden, Greg Ellis, y se ha logrado coronar campeón y va a ser su defensa ahora entre este peligroso peleador. Estamos hablando de un peleador que ya está tocando las puertas de lo que serían otras instancias, otros niveles. Ha peleado incluso y ha vencido a peleadores que ya han debutado en UFC. Por ejemplo, Jared Gooden, que Jared Gooden debutó anoche mismo en contra de Alan Chubano. Así es, señores. También ha tenido victorias sobre el UFC Randy Brown, señores, el espigado peleador de las 170 libras, a quien venció precisamente en UFC on Fox 19. Victoria también increíblemente contra Vicente Luque. Señores, es un peleador de muy, muy, muy buen nivel. El brasileño se ha aprobado ante peleadores muy notorios. Incluso vemos que tiene victoria ante el ex campeón de las 160 libras de Titán, Jason Yates, quien es superador ahora que está reinando en Melaton y bajó de categoría de las 655 libras. Es un peleador bastante fuerte, bastante fundido. Tiene muy buen tamaño y muy buen alcance. El brasileño que se está enfrentando hoy a Michael Gray. Señores, ese es el nivel que estamos mostrando aquí desde República Dominicana gracias a la unión de Titán FC versus Fighting Force. Un campeón de Titán FC con victorias sobre nombres notorios de la UFC. Nos deja saber que el nivel aquí de verdad está bastante alto. Entonces, esta va a ser una pelea bastante interesante. Vamos a ver si la experiencia de Mike Gray logra concretar para tener una victoria y alzarse con la retención de su título. Cabe destacar que Gray se va a enfrentar a uno de sus mayores retos ahora mismo. Estamos hablando de un peleador que tiene ya 25 peleas en completa. Uno de los peleadores más experimentados que ha podido tener este joven prospecto que tiene un total de 10 peleas. Como bien había mencionado, un especialista del grappling donde su especialidad es la sumisión Anaconda Show. Ok, ladies and gentlemen, this is the main event of the afternoon. This is Titán FC 65 in association with Fighting Force RD from the Dominican Republic. Thank you for watching us. Attention everyone, this is the Walter Wade Division. Five rounds of full of action. Let me introduce you first, the Blue Corner from Rio de Janeiro, Brazil with a record of 19 wins and 6 losses. Please welcome Otton Jazzy in the Red Corner with a professional record of night victories and one loss from the United States of America. Please receive Mike Graves. Our referee in charge, Tommy, the international Santana. Gentlemen, welcome to the Titan FC 65 main event for the World War II Championship that's only available for the Blue Corner. You want to move in the back? I expect a heart to be in prepared fight. Any questions, sir? Alguna pregunta, señor. Una pena titular. Este es Michael Graves. Señores, al ver a Graves me llega a la mente, ese meme, no sé si ustedes lo han visto, que dice, qué macizo. No, no. Señores, Graves es otro nivel físicamente. El que ha visto a Graves anteriormente sabe que en el día de hoy nunca hemos visto una preparación física como la que ha tenido el campeón welter de Titan FC. Y todo esto, señores, que hemos disfrutado, cabe destacar. Lo hemos podido degustar gracias al Fight Weekend Internacional que nos ha traído. Titan FC en su versión 65. Guau, 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 mira el hero, rápidamente. La Anaconda aquí. Buscando la Anaconda Choke. Está defendiendo muy bien. Lo que habíamos mencionado y resaltado, tiene cinco, seis finalizaciones por Anaconda Choke, así que debe de ser muy cuidadoso. Y terminando la idea, hemos podido ya disfrutar de este Fight Weekend, tanto por Titan FC en su versión 65, como Fighting Force en su versión número 4. No, me quedé corto. Diez finalizaciones por Anaconda Choke tiene Otto, señores. Increíble. Y es un punto de concretar la once. Guau. Así es, mira, muy buen control está teniendo ahora Michael Gray. Aquí contra el brasileño Otto James. Gray que tiene una muy buena lucha. Que siempre sale... Guau, muy buena. Guau, tremendo. Aquí, Michael Gray, vamos a ver. La tiene encajada. ¡Señores, ahí está! ¡La fea! Llegó al tap, tap, tap. ¡Bárbaro! Guau, qué distinto. Gracias, señores. Qué manera de retener el título. Un display no solamente de técnica, sino de poderío. Señores, qué físico, qué técnica. Este muchacho ya está para las grandes ligas. Señores, y se resalta más la victoria ante un oponente donde su especialidad es el grappling. Ante un oponente donde tiene más de 14 victorias por sometimiento. Fíjense cómo él temprano inició el ataque. Low Kicks controló, lo derribó. Hubo un intento de Anaconda Show por parte de Otto. Sin embargo, Maggie Graves en uno de esos descuidos le tomó el cuello y lo somete. Al Rey lo atrapó por un momento de derribo. Cerró bastante bien. Vimos cómo el brasileño trató de defenderse, pero Levia había pasado su vista de la nuca de el oponente. After one minute of the first round, the winner by a guillotine shot, Mike Graves. En Steele le faltó a nuestro querido Milton, campeón de las 170 libras, Mike Graves. I'm here with your winner, Mike Graves. I just want to say, wow, that guy's jiu-jitsu was spectacular. I'm watching the fights yesterday, just trying to recap. That guy's like a snake. He's a serpentine grip, all that stuff. But you immediately took a shot and just didn't care. What did you feel once you got down to the ground? Well, it's funny, you know, I like to get out here and just talk crap like everyone else, but I got to give shout-outs what I do. I know it's changing. My first UFC fight, Ricardo Devorio, we know for me extensively how to defend the anaconda choke and the dars, things like that. And in my recent time, I've been training a lot at GF Team Clito with Dante Leon. And I've also been training with Matt Brown at Pijim. And they've just welcomed me with open arms. And I feel like my whole game, especially my jiu-jitsu, has taken off to the next level. And, yeah, I mean, he was a great jiu-jitsu guy, and I submitted him. You know, and that's not by accident. I was about to say, he is high-level jiu-jitsu. You immediately did a no-arm game, was able to crank, and there was no fight in him. He was trying to get his arm in there. You kept your elbows tight, and you did a phenomenal job. I know you missed weight and now are not the welterweight champ. What do you want next? Do you want to fight for the title again, or are you trying to move up to that next level? What's your message to the people out there? My message is that I'm on Mars floor. You know, I've been here. I've been fighting for 10 years. I've been doing good. I'm ready wherever. I'd love to get in tight. I'd love to go somewhere else forever. I'm here to fight. He's trying to be the best fighter in the world. Your winner, Mike Graves. Yeah, Mike Graves.